Hola, hola amigos de Tu Zona Elite, ¿cómo están? Yo soy Jonathan. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Gabo. Somos Pasa Bordo y estamos aquí en Tu Zona Elite con Devuélveme la Vida que dice así. Un, dos, tres. Devuélveme la vida, por favor, que yo me estoy muriendo por tu amor. Un abrazo, papá.